¡Bienvenidos! Partimos, mierda Que vaya a grabar, weón ¿Por qué? Ah, la cámara, la china Reyes, te estoy diciendo que es un problema mecánico, no eléctrico Ahora, Alex Alex, ahora Tiene pinta de ser un problema eléctrico ¿Tú crees? Oye Vaya ¿Quién es esta monada? Ah, es guapa, ¿eh? ¿Eh? Muy guapa Es mi hija Tiene 14 años Y es más lista que tú Debe de haber salido al padre Me le des todo el mérito Vale Voy a mirar esto Debe ser eléctrico Porque es menor de edad Lentejugo culiao Salido el padre Qué bueno Bueno, estaba en el lago pescando un rato a medianoche Eh, Grim Hay que cerrar las escotillas Ahora estoy contigo Estaba en el lago De tiburón Y esta cosa sale del agua Y se acerca hacia mí Igual Te saca de apuros nueve de cada diez veces No dormí en una semana Y desde entonces No he bebido ni una gota ¡Nos vemos en la cena! Bueno Aprovecho Perdón Yo no vi nada Adiós, adiós ¿Podemos hacer la secuencia adicional? ¡Gracias! Vamos a hacer sushi Doctor James Whitman Relleno 15 Toma 3 A acción Bien Agárralo con fuerza Y ábrele la tripa así Ya Vale, lo tienes Por dios, corta ¡Corta! 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 ¿Qué? Eh... ¿Va a volver? Voy a por él Un arqueólogo Un arqueólogo de fama mundial No puede cortar un pez Yo no descubro Especies raras de peces No mato a especies raras de peces Solo es un pez No pasa nada Ya sé que solo es un pez Todo va a ir bien Estos malditos reality shows Se supone que tengo que enseñar cultura, Sam No hacer la cena Eh... No te ofendas, Jonah Es lo que quiere el público, Doctor Whitman Ya lo sabes Así que hasta que encontremos lo que buscamos Necesitamos esto Venga desde arriba ¿Vale? Bueno Vamos a hacer que parezcas Gordon Ramsay en la edición Ah, sí Doctor James Whitman Relleno 15,4 A acción Bien, ahora agárralo con fuerza Y ábrele la tripa Así He estudiado tanto las cartas de navegación que me las sé de memoria Algo me dice que Yamatai está en el Triángulo del Dragón De acuerdo cuando encontraste eso en una excavación Subiste a enseñármelo vestida con un pijama de pingüinos Tenía 5 años, fue mi primer hallazgo Sí, tienes un gran instinto Un pijama de pingüinos Bueno Vamos al Triángulo del Dragón Era un hombre que confía en su espíritu Vamos al Triángulo del Dragón Decían Confía en tu instinto Decían Va a ser divertido Y... Estaría muy orgulloso de ti, Lara Lara, es culpa tuya Siéntete mal Nos acercamos a la tormenta Oh... HD 1080i 24 minutos 23 minutos de grabación Me quieren Ah, sí No, 25 según mi reloj No, 23 Oye, China ¿China esta vuelta? Puro... No... Ya, guarda la hueá Vamos al juego Hemos perdido 5 minutos, más o menos De... De nada Tranquila, cálmate Venga Tus amigos cuentan contigo Agárralo Oh... Moneda china Es raro, no hay nada que explorar aquí Si no, diría Entonces, aquí... Ah, yo había sacado... Espérate, 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 ¿qué es eso? Recoge 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 Ah, estoy lleno La hueonao La verdad es cuando ustedes pueden putearme abajo en los comentarios O bueno Ya, puntos de habilidad Gastémoslos... En... ¿Qué? Luchadora Tolerancia al dolor Resiste más daño en combate Y sobrevió a luchar un día más Truco sucio Usa la arena de las piedras Es... Sucio, dormida Atrás Nuevo rango Curtida Enhorabuena Has desbloqueado un nuevo rango de habilidad Ahora Lara puede usar su piolete en combate Pulsa F cerca a los enemigos Para golpearlos con el piolete Conecta golpes adicionales Para aturdirlos Y no los puedo matar con esa hueá Qué baja Y aquí equipo De hecho rápido Ahora sí, hay equipo A ver... Dos de dos Dos de cinco Una de una Tres ciento setenta y dos Tres ciento setenta y dos Aumenta la capacidad de balas Aumenta la cadencia de tiro Ya, cadencia de tiro Vamos Listo Hermoso Y con eso Estaríamos para seguir nuestra travesía Antes de detenernos Nuevamente Muevamente Shhh Ya te acostumbrarás Shhh 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 ¿Quieres armar? Hay un malon ahí ¿Si hago aquí? No ¡Ahhh! Murieron todos los hueones ¿Nadie? Perfecto ¿Me puedo subir? No ¿Nadie más? ¿Alguien? ¿No? Ya Si, ahí hay alguien Ah, no, es la luz Ya, a ver Vamos a registrar toda esta basura Yo maté a hueones ¿Dónde están? Acá hay uno Que ya lo registré Lleno Pulsa ahí para recoger Pulsa ahí para recoger Yo tengo que ir más ahí Por acá ¿Nada por acá? Ya Excelente Para este lado Oh Ya me... Oh, una hueá más al fondo Ah, vale Puedo calar esa hueá, ¿no? No Ya Entonces Puedo respaldar esa luz Weán, me tiene chat Mira, me hizo el quite Ya Me hizo el quite la luz Po, weón La luz me hizo el quite Y no estos hueones Ahí había algo ¿Y acá? No, ya Entonces, acá era, ¿dónde? ¿Este hueón? No Ahí, 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 aquí, aquí, aquí Ah, encenderla No, no quiero encenderla Vamos por acá Lo revisé Nada Nada ahí No, no quiero encender nada Examina Bien Otra vez Chau Ya, vámonos Llega nuestro camino Muerto Saca Andame Excelente Ay, bueno, andamos No hay nadie más Vamos Acá Bien Pulse para examinar Buena Te pego Esa hueá fue rajazo Ya, ¿cómo subo? Pulse a este y lleno Acá Un búnker de la segunda guerra mundial ¿Japonés? ¿Japonés? ¿No hay nada? Nada, me voy Chao No No Por aquí No Por aquí Pues No Por aquí mal, según el chuba lo rico. Después leo a tosa wey. Abraza las flamas, no acepta las flamas. Yo esfuerzo, nada wey. Yo esfuerzo. Ah, mira para atrás. Bueno. Entonces, vamos por aquí. No van a subirlo, guayo. No van a subir nada, vieja. Vamos a pillar esto primero. Hay que recoger toda la basura que se pueda recoger en esta mierda. Pulsa ahí. Ah. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Bien, bien, bien. ¿Qué hay acá? Nada, pues bueno. Nada, restos. Vámonos. Estamos con la pistola. También vamos a hablar con nuevamente. Dame todo tu hueá. ¿Qué hay acá? Hay que prenderle fuego a esas mierdas también. Ya. ¿Dónde hay fuego aquí? Fuego, fuego. Necesito fuego. Acá. ¡Exceliente! Manténlo. Fuego, fuego. Te fuiste. Te apaga. Que buen, hermano. Hey, ya. No? Gracias. Nadie alive Pulsa E para recoger Don derecho para apuntar Mierda E para recoger Eso quiere decir solo una cosa A ver Nada que hacer aquí, ¿verdad? ¿Y acá? ¿Y acá? Sube No No Un quinto de supervivencia Q Ese cristal parece frágil Bueno, pues estoy aquí Acá Repetivamente para mandarlo a la chucha Y ya Listo No me viene No tienes escapatoria, intrusa ¿Qué demonios? No te resistas Sube, 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 sube Sal de acá, vete, vete, vete Sal de aquí, Juan, sal de aquí ¿Dónde vas? Al otro lado, güey, ah, güey, no 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 Yo vivo Vas a dar lo que quiero, ¿verdad? Putito Tengo Una metraca Qué bonito Por favor No, sufre un rato Dame A pesar de perder Prepar Nadie aquí Y acá ¿Y acá qué era el coche? Ah, ya Acá doy la vuelta Ya, 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 ya ¿Tú querías que te mataran? Sufre Hijo de puta Sufre Esto es lo que voy a decir Entonces tengo esta Esa 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 Uno Uno Dos Tres No Cuatro Excelente Vieja Excelente Pulsa para examinar Yo quiero Uno, dos Tesoro de GPS de montaña No No ¿Pero voy ahora? ¿Pero voy ahora? Calle Casi Dos 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 Ya Tres Perfecto Entonces Vamos ¿Qué? No, no, no Hay que quemadla que mate solo por la weonao Dame toda la basura Denme todas sus weas, muchachos Y ahora puedo ver mejor Estrega las weas, monos Chuchuchumari Qué bonita vecindad No, porque me pueden demandar Acampamento descubierto, sala del mapa Ahí hay una wea Dame la gracias Tesoro GPS 2D2 O tal vez, ¿no? ¿De qué? ¿De la isla? Recarga Vamos con las fechas Nada aquí Pulsar ahí No No, justamente eso No, no era lo que quería ¿Cómo subo aquí? ¿Por la escalera? Siendo un ser humano normal ¿Qué? ¿Qué voy a decir, hermano? Compadre, amigo Compañero Pulsa ahí repetidamente Para ir a la concha de su madre Ya El arco y la flecha Los mejores amigos La sala La sala de radio Llegamos ya Puta la wea Es que yo no quiero hacer esta hora Quiero investigar Quiero ver Quiero Quiero todo ¿Qué hago? Pa Culatazo en la cara Chao Fuerte y claro Arreglala Estamos hasta el pico Ya Partiste Primero tienes que encontrarlo En las torres antiguas Se instalaban los paneles Arriba Quiero decir Bien arriba ¿Para qué tan arriba, weón? ¿Por qué no podían hacerlo abajo? ¿O al medio? A escalar otra vez Genial ¿Abajo o al medio? No, weón Arriba ¿Por qué, weón? ¿Cuál es la idea? Ya ¿Puedo explorar La tiendita esta? No hay Explora No me he quedado Los demás están muertos Algún día voy a leer Todas esas basuras, weón Y voy a aprender más de la isla Ustedes Pueden poner pausa al video Y leer lo que dice Ya hay luz Quiero prenderle fuego a esta hora Montené Listo Vamos Yo no creo En tu Dios culiado Blanco Apaga Ya Vamos Hasta caliente Bueno, igual Veo un huevona de Oh Qué paja No, Dios mío No, acá voy a estar Hasta el pico What? Oh Weón Avanza, avanza, avanza Avanza Despacito Espero que luego Perfí a mi mamá Espero lo mismo que tú Tranquila No pasa nada Patá 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 Patá, ninja Ya Oye, weón Pero qué lugar más bonito Exterior de la base Nieve Esto no es normal Weón Nieve Espera nada Hoy le puedo disparar A los buitres ¿Les doy o no les doy? No, no, son cuervos No les doy ni cagando Y abajo Guapa Muerta Pulsa E para acampar 554 equipo A ver Arco 2 de 2 Esta weas 3 de 5 O esta mierda weón Que dispara para el hoyo A ver Cargador de gran capacidad No Culato del coche Nada de puñera Mejoro la estabilidad Al disparar Ya Esa puede ser Son 300 Dos cargadores unidos Con cinta americana Que aumenta la velocidad De recargar What? Aumenta la cabeza No Vamos a Ponerle esta wea Culata colchada Esta completa La pistola Listo 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 10 balas Vamos por las 10 balas Perfecto Ya ¿Qué más? Habilidades Tengo uno Luchadora Golpes de piolet Necesitas Godgolm Para tu hirrilo No Yo quiero matar Parece que está Un remate mortal Ya Pulsa F Para rematar Con el piel A los enemigos A tu hirrilo Perfecto Entonces Estos hueones Sería Ja Ja Oh Me queme Y hay aquí Y no Me dieron la experiencia Por el cuervo Pasamos No Pujalo No 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 Es Puta Esto no es normal Vamos por acá Puta Cago El cuervo Vamos Para aquí No 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 Toma Oh Oh Muchos 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 Aparentemente Sube 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 Cagaste ¿Alguien más? Hijo de puta Estamos Vivo No Estamos Vivo Venga Nomás Guacho Venga No No Sube 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 Mira Dijo Pero 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 weón Y ahí está Se asoma Se asoma Y caga ¿Dónde más hay? No hay ¿Dónde vino eso? Te vi Vámonos 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 Son muchos Eh ¡Ya! ¡Por ahí viene! ¡Sas! ¡Por ahí viene! ¡Sas en toda la boca! ¿Estamos? ¿No hay más? No hay más poder Ya Todo registrado Vamos para acá ¡Puta! Allá ¡Ja! Ya, y déjense huellar mierda Nos están machacando Y... sí Yo te di hueón Estás ahí Ya ¡Puta! Y a nadie más Para dejar el capítulo hasta acá Pues guacho Ya nadie más Bueno Como aparentemente me quedé atrapado aquí Hasta que encuentre una puta hoguera Voy a seguir grabando ¡Oh, weón! Ya, sí, igual está bueno el juego de pelea, weón ¿Para qué van a andar con weón? Está bueno Está muy bueno ¿Dónde? ¿Quién? Lo tengo No tienes ni hueá No tienes ni hueá Este guán va a venir por ahí ¿Dónde ha ido? ¿Se ha escondido? ¡Ah! 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 Cago Mierda Corre, 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 corri Corre, 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 corre Mejorate, 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 mejorate Salpa, weón ¿No? Flecha mal tirada ¿Dónde está el culiado? Se me escapó, güey Pero Ya, sí, te veo, te veo, te veo Asómate de nuevo Se prendió fuego, escalo Muere Voy a necesitar Ligerito, güey Más flechas No, qué güey No, me está güeyando Aquí, pero Aquí va Puedes hacer Pero Quién más, quién más chuchu, tu madre Estoy on fire, güey Estoy on fire, vieja Hoy día no me importa Nada Así que tengan todos un buen día Miércoles Empezamos, mierda Y al tiro, güey Con Con Un hueá Pal pico ¿Cierto? Dame, te toda segura, güey Ya Vamos, vamos a calmarnos Estamos yendo demasiado Expuestos por la vía Estamos llenos Llenos Acá Dame toda la hueá Necesito Necesito, güeyón Volver al campamento principal, güeyón Necesito esa hueá Para irme Todo lo que necesito, güeyón Un camping Un camping Pó, güeyón Necesito una hoguera Perfecto Repetidamente Pulsa, pulsa, pulsa Ya Vaya aquí Entonces No Voy a No importa Mantener Vamos a prenderle fuego a esa bolsa Sacar la caja Pa, la aguanta Saca Excelente Nada más Ya voy a ver ¿Qué hay aquí? Pulsa E para examinar Cazador de reliquias Oh Examinar reliquias Una insignia Concedida a los tiradores De segunda clase En el ejército imperial japonés Grabado cancha apenas visible Un nombre Un nombre No sé Tú eres la exploradora Bueno, no yo Ya, entonces También le tengo que prender fuego a esta hueá No No sé que hay nada Ya Vámonos Para arriba Ya voy Bien ¿El campamento dónde? Ahí está el campamento Vieja Ahí está el campamento Vieja Ya Entonces lo vamos a dejar hasta acá Ahora sí Bueno gente Eso sería todo Espero les haya gustado el video Recuerden darle like Suscribirse Y comentar abajo en la cajita de comentarios Si es que les gusta o no Que les gustaría cambiar Que no Que sí Que weas Y eso Y sería todo Se despide Zaran Chichau 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 Gracias.